Hola yo soy María José y estamos en temperos y sabores hoy vamos a hacer una tarta de manzana pero sin horno la vamos a hacer en una sartén acá arriba en el fogón se hace muy rápido es muy sencilla de hacer para aquellas personas que no tienen horno y que quisieran disfrutar de un bizcocho de una tarta deliciosa esta es una receta fantástica la pueden elaborar también con mango con piña con durazno si no quieren hacerla de manzana acá abajo del vídeo en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano y sin perder más tiempo vamos a comenzar tenemos acá tres manzanas no importa el tipo de manzana no importa el peso que sean tres manzanas vamos a pelarlas y hacemos esto con todas y ahora las vamos a cortar le quitamos el centro como ya les enseñe en otras ocasiones de la forma más fácil le quitamos este pedacito y hacemos esto con todas tengo acá mis manzanas ya peladas sin el corazón y cortadas en cuatro vamos a cortarlas ahora en medias lunas más o menos gruesas así es suficiente y vamos a ponerlas en un recipiente y hacemos esto con todas tengo acá mis manzanas ya todas cortadas miren que quedan más o menos unos gajos gruesos entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle el jugo de medio limón le voy a agregar tres cucharadas de azúcar que es igual a 55 gramos y le voy a agregar una pizca de canela que es un poquito menos de media cucharadita y vamos a mezclar esto muy bien ok ahora que nuestras manzanas ya tienen su azúcar y su poquito de limón y su canela vamos al fogón para cocinarlas tengo aquí una sartén de teflón que tiene 24 centímetros de diámetro es la medida perfecta para hacer nuestra tarta ponemos la sartén a calentar ahora que la sartén ya está caliente vamos a agregar una cucharada de mantequilla que es igual a 20 gramos más o menos dejamos que la mantequilla se derrita bien y ahora que la mantequilla ya derritió agregamos la manzana que ya tiene su azúcar su limón su canela si a ustedes no les gusta la canela no le agreguen y vamos a mezclar durante cuatro minutos para que ella se vaya ablandando así el azúcar se va a derretir siempre a fuego medio no queremos que se nos queme ni que se nos vaya a secar el líquido transcurridos cuatro minutos acomodamos muy bien las manzanas que cubra bien el fondo de la sartén y una vez que están bien acomodadas ponemos el fuego a lo mínimo pero lo mínimo que puedan poner el fuego de su fogón vamos a tapar la sartén vamos a dejarlas cocinando a fuego mínimo mínimo mientras preparamos la masa de la tarta tenemos aquí tres huevos y vamos a batirlos hasta hacer una crema blanquecina pueden batirlos a mano con batidor eléctrico como ustedes quieran y ahora que ya los tenemos así bien cremosos vamos a agregarle cuatro cucharadas de azúcar que es igual a 73,5 gramos y volvemos a batir miren cómo están los huevos qué lindos vamos a agregarle tres cucharadas de aceite son más o menos 37,5 mililitros no llega a 40 mililitros y vamos a agregarle tres cucharadas de leche que son 37,5 mililitros no llega a 40 y vamos a mezclar otra vez y ahora tamizando la de una vez le ponemos 5 cucharadas de harina de trigo de todo uso que es igual a 100 gramos una cucharadita de polvo de hornear y le ponemos una pizca de sal tamizamos y ahora vamos a mezclar esto muy bien hasta que se integre todo por acá está listo vamos a hacer el resto a mano vamos a limpiar así las paredes del bol para mezclar a mano lo que quedó por acá pegado y nuestra masa está lista para colocarla allá en las manzanas vámonos para allá tengo acá mis manzanas miren qué bonitas están conviene que tengan líquido porque así ellas no se van a pegar mientras se estén haciendo que están súper súper blanditas y vamos a acomodarlas muy bien en el fondo de la sartén esto con el olorcito de la manzana con la canela huele que alimenta oyeron por eso yo no le puse vainilla a mi masa ok colocadas muy bien las manzanas vamos a colocar la masa del bizcocho tengo acá la masa vamos a vamos a cubrir esto así un poquito a cubrir muy bien que nos quede bien derechito ok y ahora así a fuego mínimo vamos a tapar la sartén tiene que ser tapada siempre y vamos a dejar cocinar durante 20 o 25 minutos transcurrido unos 20 minutos ustedes vienen destapan y le hacen la prueba del palito y si el palito sale seco la tarta está lista si todavía sale húmedo dejan cocinar un poquito más cuando ya esté cocida yo se las muestro y la pincho con el palito para que ustedes vean y les digo el tiempo que demoró transcurridos 20 minutos voy a hacerle la prueba del palito vamos a ver está totalmente hecha miren el palito voy a apagar el fogón y vamos a dejarla acá cinco minutos así destapada para luego desmoldar la transcurridos cinco minutos tengo acá mi tarta vamos a pasarle así la cuchara alrededor para ver si está bien desprendida de la sartén para desmoldar la aún caliente no queremos que se nos pegue si la dejamos mucho tiempo ella se puede pegar está lista vamos a desmoldar la ponemos el plato donde la vamos a servir y vamos a darle vuelta tengan cuidado porque la sartén está caliente miren que no se pega nada y tenemos acá nuestra tarta ya lista vamos a dejar ahora que se enfríe muy bien él va a bajar un poquito está muy caliente aún está humeando tenemos que dejarlo enfriar al menos una hora para que quede perfecto y aquí tengo mi bizcocho o tarta de manzana hecha en la sartén lista miren qué bonita esponjosa ya está fría está lista para comerla ahora lo único que falta es cortarla para ver cómo nos quedó voy a cortar un trozo miren esta maravilla miren esto ustedes tienen que preparar esto porque es que les va a fascinar les gustó la receta que preparamos hoy nuestra tarta de manzana que hicimos en una sartén sin horno y tan fácil de hacer verdad y miren qué delicia y después nos comemos un trocito así miren yo ahora lo voy a probar y ya les digo cómo quedó miren qué esponjosa miren esto miren esto lo máximo de verdad miren la esponjosidad divina así que ya lo saben a prepararla y ya que están viendo este vídeo déjenme un like suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones síganme en las redes sociales y ya lo saben a preparar esta tarta así como les enseñe porque es divina de verdad me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta y hasta allá